Y para que lo gusten, Yanita Suárez ¡Vaya, vaya! Y para que lo gusten, Yanita Suárez ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y para que lo gusten, Yanita Suárez Y para que lo gusten, Yanita Suárez ¡Vaya, vaya! Y para que lo gusten, Yanita Suárez Y para que lo gusten, Yanita Suárez Y para que lo gusten, Yanita Suárez ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!